Hola super amigos, super suscriptores del mundo Bienvenidos a este nuevo video de promos para el canal En este caso van a ser varios canales El primero es el de GearGamerYT Que como ya he hablado de este canal en otro video Pero bueno Tiene 106 suscriptores Y sus videos Pues son muy Son épicos Ya que tratan también de Minecraft Su fecha de incorporación es el 13 del 2017 Abril Que le mandé ahí un mensaje Canales a los que se ha suscrito no aparecen Listas de reproducción Que no entiendo por qué no se veían Pues si, este canal os lo recomiendo mucho El siguiente canal que voy a promocionar Es El de Tin 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 Bueno comentarios Yo si le voy a mandar alguno Listas de reproducción Tiene una de hacks Pues otro canal que os recomiendo Mucho que visitéis Ahora El siguiente canal que vamos a promocionar Es el de Tintin Sonic Gamer Que tiene 342 suscriptores Y sus vídeos Pues Tratan sobre su canal Y No se Dragon Ball también Su fecha de incorporación Es también en 2017 Al oficio Le voy a mandar ahí un comentario Canales a los que se ha suscrito No aparece ninguno Listas de reproducción tampoco Mola mucho su canal Además te puede hacer alguna intro Siguiente canal que voy a promocionar Es el de Tintin Tintin Es el de Bonis Fazbear 1987 Que tiene 306 Suscriptores Y sus vídeos Y sus vídeos tratan Sobre retos de Fine Nights at Freddy's Vídeos parodia del GTA San Andreas Y gameplays Os recomiendo mucho que visitéis su canal Ya que sube contenido bastante épico Y además está bien hecho Comentarios Tiene uno que es mío Canales que se ha suscrito no aparece Listas de reproducción Aquí hay dos Otro canal que os recomiendo El siguiente Que vamos a promocionar Si es que lo encuentro Es el de Papaleta Gamer El de Papaleta el Gamer Tiene 306 Suscriptores Y sus vídeos tratan De gameplays Parodias Y gameplays Con gente Mola mucho Mola mucho Sus vídeos Son muy épicos Comentarios Le voy a mandar uno Siempre mando comentarios Súper raros Ahora el siguiente Canal que vamos A promocionar Es A ver si lo encuentro El de Cucho Polar 88 Que sus vídeos Tratan sobre Minecraft Vídeos Vídeos También de No sé De series de la tele Directos Y Minecraft Y Call of Duty Está muy épico su canal Os recomiendo que lo chequeéis Su fecha de incorporación También es en 2017 Comentarios Le voy a mandar yo también Alguno Ya está Y Estas son Las promos por hoy Espero que os haya gustado Este nuevo Este vídeo De promos Como siempre Denle un like Comenten lo que quieran Y suscríbanse a mi canal Porque subo mucho contenido interesante Nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!